En la misa de la vida te ofrecemos Con su esfuerzo y nuestro diario convivir Ofrecemos las angustias y ofrecemos la pobreza Una copa de los soles y un pan para repartir Cada pan es la certeza de avanzar en comunión Cada copa de cointino es un símbolo de amor Cada pan es la certeza de avanzar en comunión Cada copa de cointino es un símbolo de amor Si en la misa se presenta cada llanto En la misa se presenta el dolor de cada día En la misa de los soles y un símbolo de amor En la misa de los soles y un símbolo de amor Es un símbolo de amor Cada pan es la certeza de avanzar en comunión Cada copa de agua y vino Cada copa de agua y vino Es un símbolo de amor Música 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 Amén.